Pero bueno, no nos distraigamos en el asunto filosófico, llevemos a la práctica ese amor a través de los mecanismos que estos luchadores. Yo quiero hacer aquí un reconocimiento a nuestro hermano Omar Cruz, que es parte del colectivo Nevado. Omar Cruz, camarada. Excelente, aquí está. Este trabajo es tuyo, ¿verdad, Omar? Trabajo gráfico. Está bien, pero salió de tu mano. Lo que pasa es que Omar es colectivista hasta para eso. Yo le digo, este trabajo es tuyo, me dice de todo el pueblo, claro. Pero yo la otra vez tuiteé un trabajo tuyo, muy hermoso, donde sale el libertador. Sale el caballo y sale Nevado. Ya vamos a hablar con Omar. Bueno, Omar Cruz, danos una orientación. Vamos a intercambiar opiniones. Ernesto, Omar, por allá está Omar. ¿Hay un solo micrófono? Bueno, Ernesto nos ha colocado el punto donde es, ¿no? Ha colocado el punto donde es. Ya lo vamos a comentar. ¡Chávez vive! La patria sigue. Omar, yo conocí a Omar en aquella temporada, ¿te acuerdas, Omar? Hace 20 años. Cuando estábamos preparándonos para la salida en libertad del comandante Chávez. Este 26 de marzo, se cumplen 20 años que salió en libertad nuestro comandante Chávez. Vamos a hacer una jornada, Omar, desde ya, para recordar, recopilar videos. Yo hago un llamado a todos los venezolanos que tienen videos, fotografías, bueno, caricaturas, reportajes periodísticos de hace 20 años para que hagamos una gran jornada y mostremos toda enorme y hermosa mensaje de fuerza que nos trajo el comandante Chávez cuando salió de la cárcel. Es inolvidable, Omar. Ahí conocimos a Omar durante esos días en la calle. Adelante, Omar. Bueno, sí, camarada, este, eso fue hace 20 años, recuerdo en la oficina de Juan Pablo Torres, nos reunimos para discutir, pues, cómo iba a salir vestido el presidente. Recuerdo que tú liderabas la reunión y no sabíamos si él iba a salir en corbata. Total que nos sorprendió con el liqui-liki, bueno, desde allí él empezó a hacer su liqui-liki, ¿no? Y empezaron los sueños, empezaron los sueños de patria, empezaron los sueños del pueblo. Y uno de esos sueños es este, ¿no? Este de la misión Nevado que nació junto con la misión Negra Hipólita, la misión, recuerdo yo el Plan Bolívar 2000, de ahí vienen las misiones, ¿no? Y bueno, este, se me ocurrió la idea de tener, pues, una misión llamada Nevado en homenaje al perro del Libertador. Uno de los tantos perros del Libertador, porque Bolívar no solamente tenía un solo perro, sino muchos perros y no solamente los perros se dedicaba a él, sino a los caballos, a la protección animal. Y hoy, bueno, viendo todo esto, es como cuando tú ves un sueño hecho realidad, y son muchas las emociones, ¿no? Son muchas las cosas hermosas que uno siente y las cosas que uno ha pasado. Y bueno, aquí estamos, llamando a la unión, llamando a que nos integremos toda esta hermosa misión, que no es para otro fin, sino para ellos, ¿no? Para los peludos. Pero la misión Nevado no solamente perros y gatos, sino que queremos ir más allá, ¿no? Más allá de recoger perros y gatos, sino darle protección a todos. Por ejemplo, denunciar a todos esos que venden animales exóticos, las guacamayas, darle protección a los monos que venden en las autopistas, todo eso tenemos que meterle... Sí, los toros coleados, por ejemplo, es una cosa, una campaña que yo tengo durísima, porque, oye... Así es. Miren el afiche, uno de los afiches hechos por Omar. Mira, Omar, están pendientes de varios proyectos que hablamos, ¿te acuerdas? Claro, comandante, ¿cómo no? He visto que has avanzado en alguno de ellos. Sí. Uno de ellos fue la constitución para niños que empezamos a distribuir cuando empezó el año escolar. Teníamos que perfeccionarla, porque ha gustado mucho, pero pudiéramos agregar en cada capítulo, trabajos gráficos de explicación del contenido de los capítulos, pero la constitución ha tenido un gran éxito entre los niños y niñas. Tenemos que profundizar ese proyecto. Está pendiente lo hace la constitución ilustrada para niños de menor de 6 años en adelante, y también la constitución animada para llevarla a la televisión. Correcto, estamos pendientes para que nos reunamos. Bueno, gracias Omar, un aplauso al camarada de toda la vida. Omar Cruz. Bueno, Omar lo conocíamos antes, porque Omar trabajaba, mandaba sus trabajos y le publicaban sus trabajos en el Camaleón, ¿te acuerdas? ¿Camaleón es que se llamaba? Un semanario humorístico que sacaba el nacional en su época, antes de ser nazi. Onal era nacional, de verdad. Bueno, Ernesto, sigue, completa tu reflexión. Sí, presidente. Bueno, ahí Omar era jefe de un movimiento que llamaban el NAS. No me acuerdo qué significaba, pero... Recuerdo.